José Luis Esper, José Luis, soy Félix. Buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por este tiempo, José Luis. Sabemos de tu agenda muy apretada, ya lo hemos conversado varias veces, y hoy tenemos la posibilidad de charlar contigo. Muy amable, ¿eh? Un placer, un placer, sí. Bueno, bueno, ¿cómo ves toda la cosa? ¿Cómo ves el panorama, José Luis? ¿Cómo ves? ¿Va el centro? Y mira, muy complicado, muy complicado. Me parece, vamos a llegar a las elecciones de la que viene muy complicados. Este año vamos a andar con inflación cercana al 80%, y el año que viene la posibilidad de que vaya a más del 80% todavía. Una situación social que ya lo están avisando las organizaciones piqueteras comienza a calentarse cada vez más, la gente objetivamente no llega a fin de mes. Tenemos problemas de desabastecimiento de gasoil, problemas con el gas. Hay un ataque muy fuerte sobre los bonos de la deuda argentina, con olor a afuera, ¿no? Yo creo que no, pero hay olor a default para algunos. La tasa de inflación que no cede, repito, una actividad económica que por ahora, por ahora, por el miedo de la gente a tener dinero en la mano, se lo saca de encima consumiendo todo, está habiendo alguna reactivación económica junto con los precios altos de soja, trigo, maíz, que están reactivando al campo y a los pueblos alrededor del campo. Pero, bueno, los dos motivos por los cuales la economía está creciendo, que es el pánico de la gente a tener pesos en la mano, más la guerra entre Rusia y Ucrania, no son motivos ni sostenibles ni insantos, ¿no? Así que esta es una reactivación que va a durar algún tiempo. Sí, bueno, nos vamos encaminando a una situación compleja que puede derivar en alguna crisis ante las elecciones grandes que vienen. Yo no creo que sea una hiperinflación, pero hay que estar preparado para que Argentina sufra alguna crisis porque no hay nada, no hay nada en el horizonte que diga, bueno, esto tiene, me puedo agarrar de acá para sentirme algo tranquilo. El acuerdo con el fondo también está complicado, en las metas particularmente de finales de este año. Así que, bueno, como dice el refranco, se echarás tu siembra. Bueno, durante estos dos años del gobierno, 20, 21, el gobierno ha sembrado muchos problemas que, como ocurre siempre en la economía, tardan en aparecer de manera muy violenta como están empezando a aparecer ahora. Y, José Luis, ¿cómo evaluás el viaje del presidente a Estados Unidos? A mí me da vergüenza muchas veces el presidente, la verdad, mucha cotera, no me parece que sea una persona que esté en la altura de las circunstancias. Me pareció lamentable estar defendiendo a dictaduras como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y debería ser una cumbre solo de auténticos países democráticos y federales, incluso. La Argentina está ahí al borde de romper el federalismo, hay que romper la independencia de poderes. Así que, muy triste, muy poco serio el presidente, la verdad, muy poco serio. José Luis, el tema de boleta limpia ya salió de diputado, pero pareciera que se va a quedar en Senado, nada más. Boleta única. Boleta única, sí. Yo ahí le conozco el reglamento de las cámaras, por decir, reciben diputados hace seis meses, pero no sé si la presidenta del Senado puede, con una media sanción de diputados, quedar dormida, hacer domina en un cajón, un proyecto de ley, no, no lo sé a eso. Sí. Pero bueno, no es duda que la intención es esa. Desde el punto de vista legislativo, de la técnica legislativa, sí, José Luis, lo puede mandar a una comisión, puede estar dos años, no pierde Estado parlamentario, y dice la oposición que de ahí, si se gana la elección del 2023, con mayor número se puede tratar el tema. Claro, entonces, si es así, bueno, Cristina, no tengo la menor duda que va a cajonear la boleta única de papel que se sancionó en diputados. En diputados fue una muy linda experiencia lo de la boleta única, porque trabajamos un montón de bloques, que tenemos discrepancias profundas en un montón de temas, pero en este tema no había ninguna discrepancia, se dejó de lado la discrepancia hacia los otros temas y nos pusimos a trabajar durante un par de meses con gente de juntos, el bloque de tamaño, con gente independiente. La verdad que fue un muy buen trabajo lo que se hizo con la boleta única, con lo cual la gente tiene que quedarse tranquila que cuando hay temas que nos juntan, la presión que estamos metiendo los liberales en el Congreso hace que se discutan las cosas que le importan a la gente. ¿Y la ley de alquileres, por ejemplo, José Luis? Bueno, nosotros presentamos un proyecto como avance de libertad de derogación de la ley de alquileres. Luego, debo reconocer que dentro de la comisión respectiva se consiguió un mejor proyecto de ley, pero después se volvió a empantanar por estas cosas del destino, que no se consigue el número, que bla, 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 bla. Lo mismo que con la ley de abastecimiento, yo con la ley de abastecimiento había que derogarla, porque es una ley que le da a un secretarucho de Morondanga un poder gigantesco para cerrar comercios, fijar precios, pero tampoco caminó. No es fácil, no es fácil, ni aún en estas circunstancias críticas de la Argentina, conseguir que el Congreso mueva leyes de sentido común, sentido común total. La ley de alquileres no sirve para nada, esta ley llamada que puedo decir, sin embargo, cuesta cambiarla y derogarla, ¿no? ¿Y esta idea del gobierno o de la corte con 25 miembros? Bueno, probablemente pase por Senado, pero ya pasó por Senado, ¿no? No, la van a tratar ahora, pronto. Bueno, a lo mejor pasa por Senado, pero en diputados lo veo mucho más complicado. Ahí me parece que vamos a lograr contar un número importante de la oposición para ponernos en este mamarracho, que lo que busca es romper la independencia de poderes, claramente. O sea, acá el espíritu republicano del kirchnerismo, como ya lo mostró en sus primeros 12 años de gobierno, es cercano a cero. Así que, diputados, espero, deseo que se logre un bloque de parte de la oposición que se oponga a este mamarracho que pretende impulsar o que impulsa el kirchnerismo. José Luis, pensando en el post-2023, es cierto que falta un montón y van a pasar, como decía usted, muchísimas cosas en el país, lamentablemente. ¿Se puede pensar, a ver, con un posible gobierno de la oposición, el nombre que sea, ¿se puede pensar en una alianza parlamentaria para después, ya pensando en el 2024, digamos? Yo no la descarto, pero te voy a explicar por qué no la descarto. No la descarto porque creo que la situación va a ser de tanta crisis que hay cosas que va a ser imposible discutirlas, sino que van a salir por un tubo, por el Congreso. Porque vamos a tener los piqueteros golpeándonos la puerta del Congreso, los trabajadores también, los empresarios también. Así que todas esas cosas en las cuales la clase política tradicional se hace exquisita, como la reforma laboral, la reforma tradicional, la reforma impositiva, van a salir bastante rápido, te diría. Así que aquellas cosas que nosotros defendemos, como en mi caso, hace 30 años en el sector privado, probablemente el año que viene, por la situación crítica que va a haber en la economía, peor que la de ahora, yo creo que va a costar menos que hoy conseguir los votos necesarios para las reformas, parte de las reformas que Argentina tiene que hacer para dejar de ser un país con una tendencia miserable, absoluta, como hoy. El gobierno le está dando a las organizaciones sociales cercanas al gobierno, que forman parte también, 54 millones de pesos por día, José Luis, ¿eh? Yo creo que con los planes sociales, porque tu tema, si yo lo miro por el lado del bosque, tiene que ver con los planes, ¿no? Yo creo que una cosa es un beneficiario de un plan bien dado, que tendría que estar condicionado en el tiempo y condicionado en el corto plazo de alguna actividad o formación, y otra cosa son los planes truchos que habría que sacar, otra cosa son las organizaciones piqueteras, a las cuales habría que darle cero pesos, sacarle toda la plata que están recibiendo, el beneficio del plan social es para la persona, no para estas mafias, habría que meterlos a todos presos cuando corten la calle, porque le arruinan la vida a los habitantes de Cava y los del conurbano que vienen a trabajar a Cava, y habría que desactivar por completo esa Secretaría de Economía Social que es Manifá Pérsico, no se puede estar del otro lado al mostrador, gobernando y por otro lado cortando calle, un verdadero disparate, y hay que poner límites a la cantidad de planes que se le dan a las familias pobres, no puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza como estamos haciendo hoy, dándole una guache por cada chico que una familia pobre decide tener, porque esos chicos muchas veces son chicos no queridos, maltratados, violados por los propios padres, los tíos, los hermanos, y son futuros delincuentes, entonces uno, yo diría, démosle una guache a los dos primeros hijos, el resto que se lo banquen ellos, que dicho sea de paso, la guache no es un maná del cielo, no es un repollo, la guache es plata que paga el laburante que deja de hacer cosas que le encantaría hacer para pagar impuestos y que vaya una persona que está en una situación peor que la dé a él. Recuerda que ese laburante hoy, aunque esté en blanco, puede ser pobre, porque ya hay laburantes en blanco que son pobres, porque no le alcanzan a pagar la canasta básica. Ahora, con esto de los planes, José Luis, hay gente que, veía un informe ayer que hace 13 o 14 años que está cobrando planes. Por eso digo, a los planes bien dados, a los que no sean truchos, hay que condicionarlos en el tiempo y a que realicen alguna actividad y o formación, y además hacia adelante no hay que dar más planes sociales, basta, se acabó. Se acabó con los planes sociales porque estamos destruyendo la poca cultura del trabajo que quedaba. Después de la orgía de gasto público que fue los 12 primeros años de quichinatismo donde pasamos de mi hijo el doctor a mi hijo el empleo público. ¿Te acuerdas cuando el gran sueño de muchos jóvenes durante la década acá era tener un empleo público? Bueno, ahora estamos peor que antes todavía porque el sueño está en un plan. Esto hay que terminarlo. Hay que terminarlo de manera civilizada. O sea, dejando de dar planes hacia adelante, los que existen a evitarlos, eliminar los truchos, a los no truchos condicionarlos en el tiempo, a la formación, a la cantidad de hijos, en fin. Hay que hacer una reforma profundísima con respecto a todo el tema de planes. En el sentido que yo creo que hay que darla, ¿no? Pero para eso hay que estar en la Casa Rosada. Si no, no se puede. Para eso hay que estar en la Casa Rosada y los liberales cada vez estamos más cerca de estar en la Casa Rosada. Cada vez nos queda menos. Y si no somos exactamente los liberales, el resto de los candidatos más potables, en cuanto a la capacidad que tengan para llegar, van a estar más condicionados por hacer las cosas que la agenda liberal propone, porque la gente ya le encontró la vuelta a eso. O sea, la gente está empezando a entender el agujero del mate. Está empezando a entender que revolear planes como lo revolean todos los gobiernos desde el 2002 para acá dinamita la cultura del trabajo. La gente ya empezó a entender que con estos sindigarcas, en lugar de sindicalistas, nunca van a encontrar un trabajo digno porque las empresas no quieren contratar a nadie con estas leyes laborales que hay que reformar. La gente ya empezó a entender que no se puede vivir en un país donde el Estado se te lleva, para los que están en blanco, el 60% de lo que ganás cuando sumás todos los impuestos que pagás de manera directa o indirecta. La gente ya entendió que esto de la sustitución de importaciones y la protección del impuesto es un curro que hay que terminar de una buena vez sometiendo a las empresas argentinas a la competencia para que vendan productos de buena calidad y hay buen precio como acá, como ocurre afuera, perdón, y acá no ocurre, ¿ok? José Luis, la última. Ya sé que vos me dirás que falta mucho, que hay que pensar en otras cosas. ¿Pensás ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Es una alternativa que estoy barajando dado que soy nacido en provincia y vivo en provincia y además no fue bárbaro el año pasado en la elección. Recordemos que sacamos el tercer lugar en una elección parlamentaria, haciendo una elección histórica para el liberalismo en la provincia y en una parlamentaria juntamos a los tres partidos liberales nacionales, PAM, PED, OCDE. Sí, así que no lo descarto. Además está la alternativa de ser candidato a presidente. No descarto nada. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos para FM Conceptos, José Luis, ¿eh? Un placer. Muy buenos días a ustedes y a los oyentes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? El diputado nacional José Luis Esper de Avanza Libertad.